¿Dónde vas con paquetes y listas que de prisa te veo correr? Al congreso de los anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicarme en momentos siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa palante obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede tardar. ¿O es el burro que come la pata, lleva el grano para otro animal? Es extraño pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Hoy ha muerto otra persona, víctima de un atentado. No fue tiro en la nuca, era un pariá, un estorzado. Ha muerto trabajando, acosado por el miedo. Miedo al ventubo, que amenaza con el paro. No he visto su cara en los medios, ni tampoco manifestaciones. No he visto minutos de silencio, ni cómo duele un lazo en los balcones. El pueblo hoy no se dejó, esta muerte no da importancia. Mientras los asesinos, se hablan de democracia. Hay muchas maneras de matar, y la de ella es el silencio. Hoy he vuelto a callar, y son más de mil los doleros muertos. Hoy he vuelto a sentar, y la incógnita y el sufrimiento. Hoy he vuelto a escuchar, los gritos del silencio. Los gritos del silencio, los gritos del silencio. Ho, ho, ho! Hoy he vuelto ausión. Hoy he vuelto a escuchar, los gritos del silencio. Hoy he vuelto a escuchar, los gritos del silencio. No he visto al rey, ni tampoco al presidente Dar el pesadero a la madre, que está llorando suerte Solo era un sin nombre, un deserredador Otro muerto de tercera y hasta de fin canterrado Pasemos a la noticia del día, manzaches de bordes Si el país está totalmente conmocionado Ronaldo se ha lesionado En ellas maneras de matar Y la de ellas es el silencio Hoy has vuelto a cagar Y son más de mil los obreros muertos Hoy has vuelto a cazar La impotencia y el sufrimiento Hoy has vuelto a escuchar Los gritos del silencio Los gritos del silencio Los gritos del silencio ¡Shh! Silencio que estamos en democracia ¡Shh! 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 Y ahí está Sobre el asfalto El cuerpo muerto De un joven libertario Y ahí está Sobre el asfalto El cuerpo muerto De un joven libertario La historia se vuelve a repetir La historia se vuelve a repetir Y ahora escribió Dario Paz Muerte asfidental De un anarquista Muerte asfidental De un joven idealista ¡Sólo fue la sociedad! ¡Todos tienen un error! ¡Manipulan, pensa y televisión! Y el fin no ha pasado nada El silencio en aguantar Todo está bien, aunque está Y ahora vemos accidente Al terrorismo de Estado Pero ahí está Sobre el asfalto El cuerpo muerto De un joven libertario Y al respirar, soltan los lágrimas, por la impotencia que me desgarra el alma. La historia se vuelve a repetir, ya me escribió Daniel Paul. Muerte apedentar, de un anarquista, muerte apedentar, de un joven y de aleta. La historia se vuelve a repetir. La rosa ha sido pisoteada, por llamarse libertad. Y sus pétalos de color rojo, riñen las calles de Janofa. Nos podéis encarcelar, nos podéis torturar, nos podéis asesinar. Pero nunca podréis callar, la voz de la solitariedad. Porque no lo entienden, lo que no está cantando sin la manifestación. Miren todas las cosas que han gritado. No la globalización. No la globalización. No a la globalización Si eres pobre y no tienes nada Nadie te quiere, todos te amasallan Si eres rico y tienes fama Todos te adoran, todos te aclaman Si eres un buen hijo de Dios Obtendrás el perdón Si eres ateo como yo Recibirás tu eterna maldición Si eres un obrero sumiso Y rasterón que el patrón Ya darás el hueso de oro Al mejor perrosquirol Si eres un tío calvo Y doficio vivido Serás el nuevo héroe De la televisión Este es el mundo que quieren crear El mundo de la invaselerad El más invasile será el campeón Y que viva la seducción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!